Muy buenos días queridos hermanos, estamos en el miércoles de la primera semana del tiempo de adviento ciclo B. El poema de Isaías ofrece un anuncio optimista. Después de la victoria, Dios invitará a todos los pueblos en el Montesión a un banquete de manjares suculentos de vinos generosos al final de los tiempos. No quiere ver lágrimas en los ojos de nadie, se ha acabado la violencia y la opresión. Así ven la historia en los ojos de Dios, con toda la carga poética y humana que tiene la imagen de una comida festiva y sabrosa, regada con buenos vinos, que es una de las que más expresamente nos ayudan a entender los planes de Dios. La comida alimenta, restaura fuerzas llenas de alegría, une a los comensales entre sí y con los que se convida. En nadie mejor que en Jesús de Nazaret se han cumplido las promesas del profeta. Con él ha llegado la plenitud de los tiempos. También él transmitía su mensaje de perdón y salvación, con la clave de comer y beber festivamente. En Caná, convirtió el agua en vino generoso. Comió y bebió él mismo con muchas personas, fariseos y publicanos, pobres y ricos, pecadores y justos. Hoy hemos escuchado cómo multiplicó panes y peces para que todos pudieran comer. Y cuando quiso anunciar el reino de Dios, lo describió más de una vez como un gran banquete preparado por Dios mismo. Jesús ofrece fiesta, no tristeza. Está bien que en medio de nuestra historia, tan llena de noticias preocupantes, de muerte, de cansancio y dolor, le suenan estas palabras invitando a la esperanza, dibujando un cuadro optimista. No se han cumplido todavía los anuncios proféticos. No reinan todavía ni la paz, ni la justicia, ni la alegría, ni la libertad. La obra de Cristo está inaugurada, pero no ha llegado a su plenitud. Dios nos la ha encomendado a nosotros. La gracia del Adviento y de la Navidad, con su convocatoria y su opción por la esperanza, nos viene ofrecida desde nuestra historia concreta, la vida de cada día. Como a la gente que acudía a Jesús y que Él siempre atendía, enfermos, tullidos, ciegos, gente con un gran cansancio en su cuerpo y en su alma, como nosotros, gente desorientada, con experiencia de fracasos, más que de éxitos, como nosotros. Hoy desde el corazón gritamos, Maránata, ven Señor Jesús. Deberíamos creerlo de veras. El Adviento no es para los perfectos, sino para los que se saben débiles y pecadores y acuden a Jesús el Salvador. Él, compadecido, enjugará las lágrimas, dará de comer, anunciará palabras de vida y de fiesta, y acogerá también a los que no están muy preparados ni motivados. No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. El Adviento nos invita a la esperanza ante todo a nosotros mismos. Aquí está nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvaría. Celebremos y gocemos con su salvación. Para que acudamos con humildad a este Dios que salva y convoca a la fiesta, nos invita a mirar con ilusión hacia adelante a los cielos nuevos y la tierra nueva. Los cristianos, con nuestra conducta y nuestras palabras, contribuimos a que otros se sientan invitados a la esperanza. Enjugamos lágrimas, damos de comer, convocamos a fiesta, curamos heridas del cuerpo y del alma de los que nos rodean, multiplicamos gracias a nuestra acogida y buena voluntad, panes y peces, los pocos o muchos dones que tenemos o que tienen las personas con las que nos encontramos. Si es así, si mejoramos este mundo con nuestro granito de arena, seremos signos vivientes de la venida de Dios a nuestro mundo y motivaremos que al menos algunas personas glorifiquen a Dios como lo hicieron los que venían, los que veían los signos de Jesús. En la Eucaristía nos ofrece Jesús la mejor comida festiva. Él mismo se hace presente y se convierte en alimento para el camino. Si la celebramos bien, cada misa es para nosotros orientación y consuelo, fortalecimiento y vida. En la Eucaristía Jesús nos dice, vengan a mí, los que están cansados, y sentir que se cumple el anuncio del banquete escatológico. Dichosos los invitados a la cena del Cordero. La Eucaristía es garantía del banquete final en el reino de los cielos. El que me come tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Ánimo, queridos hermanos, o santos o nada, hasta el cielo no paremos para estar eternamente con Jesús y la Virgen María. Dios te salve María, lléneres de gracias, señores, contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Sirvamos a Dios con alegría, que tengan un bendecido día todos y que vivan los sagrados corazones de Jesús y de María.